Muchas gracias, buena anita a todos. Yo voy a intentar transmitiros en los próximos minutos cómo veo yo muchos de los problemas más próximos que nos acechan y sobre todo, qué es lo que veo que no es precisamente saludable en el futuro inmediato y lejano. Para hacerlo, me gustaría trasladaros cinco reflexiones distintas. ¿Cuál es la primera de ellas? Es inevitable que le prestemos atención a los términos de esa crisis que la lógica argumental del sistema ha decidido describir como financiera. Yo voy a intentar hacerlo de la mano del rescate de algunas noticias recientes que a buen seguro tenéis presentes. ¿Cuál es la primera? En el mes de agosto, el diario El País, un buen día, en portada, recogía una noticia que señalaba que varios de los Estados miembros de la Unión Europea habían decidido prohibir determinado tipo de transacciones financieras de cortísimo plazo que con toda evidencia estaban vinculadas con la especulación más descarnada y que habían decidido hacerlo fundamentalmente con un objetivo, el de proteger a los bancos. Debo confesaros que la noticia me produjo cierta perplejidad por dos razones diferentes. En primer lugar, se demostraba que los gobiernos, de desearlo, podían establecer políticas de intervención en los mercados que implicaban restricciones en prácticas visiblemente nocivas. La pregunta inmediata era ¿por qué no habían aplicado antes esas políticas? Pero aún mayor perplejidad me producía certificar que el objetivo de esas políticas era defender a los bancos, como si los bancos nada tuviesen que ver con el juego especulativo que hemos venido padeciendo desde mucho tiempo atrás. Creo que la mayoría de las evidencias sugieren literalmente lo contrario, que los bancos han estado por detrás de políticas impresentables que nos han situado al borde del precipicio. Un segundo dato que creo que hay que manejar me obliga a recordar esa rapidísima reforma constitucional que se ha realizado con un objetivo muy evidente, garantizar que en adelante las deudas que las diferentes administraciones públicas hayan podido contraer con bancos e instituciones financieras serán prioritarias en lo que respecta al pago, de tal manera que si de esa prioridad se deriva la necesidad de reducir a la nada el gasto en sanidad o el gasto en educación, tendremos que aceptar las reglas del juego correspondientes. Si la reforma en cuestión en sí misma es indignante, más lo parece todavía el silencio que rodea a un escenario que no se caracteriza precisamente por prácticas saludables. ¿En qué estoy pensando? En el hecho permanente de que se nos niega información relativa al fraude fiscal en un país como el nuestro, a la pervivencia de una política extremadamente laxa en lo que se refiere a los paraísos fiscales o en fin, al hecho de que entre nosotros no pagan impuestos quienes debieran hacerlo. Pero en un terreno parecido no está de más que subraye también que deberíamos prestar atención a cuáles son las partidas, cuáles son los destinos del gasto público. No vaya a ser que olvidemos que durante muchos años se han desplegado formidables inversiones, por ejemplo, para atender no menos formidables infraestructuras de transporte que hoy nos empiezan a parecer manifiestamente superfluas. Creo que un dato importante para valorar lo que ocurre hoy son las declaraciones reiteradas de dirigentes políticos que afirman estar dispuestos a aceptar recortes en la sanidad, en la educación o en la cooperación, pero que considera que las inversiones en lo que respecta a la alta velocidad ferroviaria, en cambio, deben ser intocables. Las estimaciones estadísticas son siempre pesadas, pero en este caso me siento en la obligación de llamaros la atención sobre una. En una fecha ya lejana, el año 1997, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promovió una campaña en virtud de la cual se sugería la aplicación de un liviano impuesto de sólo el 4% a las 225 fortunas mayores del planeta. Según los cálculos del PNUD, de cobrar cuerpo o semejante impuesto, podrían recaudarse cada año 40.000 millones de dólares, una cifra suficiente para encarar la resolución de los problemas más graves en materia de sanidad, educación, alimentación y agua en todo el planeta. El PNUD agregaba que para que el esfuerzo consiguiente le diese los resultados apetecidos, era menester mantenerlo en el tiempo durante al menos 10 años, al cabo de los cuales se habrían recaudado 400.000 millones de dólares. Os pido que hagáis un esfuerzo y que retengáis un momento en la cabeza esta última cifra, 400.000 millones de dólares. Tiene sentido compararla con otras. Cada año se gastan en el planeta en drogas 400.000 millones de dólares. Una cifra equivalente, os lo recuerdo, a la que el PNUD se proponía recaudar en 10 años para resolver los problemas más perentorios en materia de sanidad, educación, alimentación y agua. Cada año se gastaban en el planeta 780.000 millones de dólares en alimentar formidables maquinarias represivo-militares. En este caso he utilizado el pasado porque la cifra mencionada es la anterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bien sabéis que el gasto militar represivo ha crecido inotablemente con posterioridad. Una estimación reciente lo cifra en 1.200.000 millones de dólares. Esto es, tres veces cada año de lo que el PNUD se proponía recaudar en un decenio. Cada año se gasta en publicidad 1.000.000 de dólares. 1.000.000 de millones de dólares. Dos veces y media lo que el PNUD se proponía recaudar. Menciono una última cifra. En el otoño del año 2008 con la crisis financiera ya en las calles el antiguo presidente norteamericano George Bush con la quiescencia del que se aprestaba a ocupar en la Casa Blanca, Barack Obama decidió arbitrar un programa de rescate de inmorales instituciones financieras cuyo monto alcanzó inicialmente los 700.000.000 millones de dólares. Casi dos veces lo que el PNUD se proponía recaudar en un decenio. Nunca ha habido un dólar para ese programa del PNUD. Algo que nos emplaza ante un escenario muy delicado que habla de una responsabilidad decisiva en lo que respecta a la solución del problema de la pobreza en el planeta del lado de nuestros gobernantes pero también, no lo olvidemos, del lado de las poblaciones del norte opulento. Vaya la segunda de mis observaciones. Hace cuatro años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba las semejanzas existentes entre la crisis del año 1929 y la de hoy. A buen seguro que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que la comparación queda un poco coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y estamos olvidando demasiado a menudo que en la trastienda hay otras crisis en plural tan importantes como la anterior. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que atenazan en singular a determinadas regiones del globo. En la situación de postración que marca poderosamente la vida de tantas mujeres. O, en fin, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente preocupante, mucho me temo que la combinación de todas ellas dibuja un escenario literalmente difícil de abarcar. A esto se suma un hecho que creo que marca poderosamente esta etapa en la que vivimos y obliga a distinguirla con claridad de cualquier fenómeno anterior. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve no está labrando su propia tumba con el agregado claro de que dentro de esa tumba podemos estar nosotras y nosotros. No digo de otra manera. Uno puede y debe criticar la condición de injusticia, de explotación, de jerarquización que históricamente ha llevado aparejado el capitalismo. Pero ese sistema ha sido un sistema razonablemente eficiente. La mayoría de los empresarios alcanzaban los beneficios que esperaban obtener. Ni siquiera esto está ya hoy claro. Sé que se ha abusado de la metáfora correspondiente. Pero al calor de la crisis de 1929 fue relativamente frecuente que en los Estados Unidos se suicidasen los empresarios que observaban que sus empresas estaban al borde de la quiebra. Esa es una figura completamente desconocida entre nosotros en un momento como el presente. Cuando tantos empresarios tienen problemas, lo que hacen es utilizar el teléfono y llamar al ministerio o a la consejería correspondiente en busca de ayudas. Algo que, por cierto, sitúa en un lugar delicadísimo el proyecto neoliberal que ha marcado inteleblemente muchas reflexiones en los dos últimos decenios. Y que, os recuerdo, se asentaba en esencia en la reivindicación rotunda de que los poderes públicos se mantuviesen al margen de la economía. Qué curioso es que muchos de quienes abrazaron esa propuesta hoy asuman literalmente el camino contrario. Me vais a permitir que proponga un ejemplo de lo que entiendo que es la entrada en una etapa de corrosión terminal del capitalismo. El ejemplo que me viene más fluidamente a la cabeza no es otro que el del célebre proceso de Bolonia en aplicación en nuestras universidades públicas y privadas. Bolonia se aprobó en un momento de relativa holgura presupuestaria pero se está aplicando en un momento de visible estrechez presupuestaria con lo cual su efecto principal a mi entender no ha sido otro que un acrecentamiento sensible del caos en las universidades. De tal manera que esos licenciados tecnocratizados y sumisos que el proceso de Bolonia esperaba formar no están saliendo de las facultades. De tal manera que en paralelo los recursos que las empresas privadas esperaba que aportasen tampoco están llegando a las universidades. El resultado final es que el capitalismo de estas horas no parece en condiciones de vitalidad suficiente para frenar la aplicación de un programa que ideó con otros propósitos pero que en ausencia de recursos presupuestarios no está generando repito la idea otra cosa que un caos cada vez mayor. Tercera apreciación que quiero trasladaros. Quienes me conocéis sabéis que de un tiempo a esta parte estoy inmerso en la defensa de ese proyecto que con mayor o menor fortuna hemos decidido llamar decrecimiento. No pongo mucho acento en el término me preocupa más la realidad de fondo pero no me resisto a recordaros que hace tal vez tres años un día decidí teclear en Google la palabra decrecimiento y me topé con una respuesta automática que rezaba escuetamente ¿no estará usted equivocado? ¿no querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Mi impresión fue que si Google nos disuadía de utilizar la palabra en cuestión algo bueno debía tener esta última un poco la manera de un consejo que escuché muchas veces cuando era joven y que venía a decir cuando no sepas lo que hacer haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC bueno si yo tengo que explicar sucintamente qué significan sus datos esenciales esto del decrecimiento me voy a coger a dos ideas iniciales ¿cuál es la primera? la renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi cuatro veces superior a la que se registraba al terminar la segunda guerra mundial de un tiempo esta parte sin embargo todas las encuestas revelan que ha ido creciendo y espectacularmente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices una encuesta realizada hace tres años concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz frente a sólo un 26% que afirma lo contrario estamos obligados a reflexionar sobre esta curiosa realidad la de un país que se ha beneficiado de un formidable crecimiento económico mantenido durante decenios que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras pero que no parecen condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes todas y todos en algún momento hemos echado mano de esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad administremos la comprudencia es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo la disposición de dinero de recursos tiene que ver claro que sí con nuestro bienestar si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida sobran sin embargo las razones para afirmar que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante lo digo de otra manera invocando el sentido común en nuestras sociedades que desde mucho tiempo atrás sobreentiende que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo mi padre vivió mejor que mi abuelo yo he vivido mejor que mi padre pero estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo es una manera claro de hablar van a vivir mejor que mi generación van a encontrar un empleo van a cobrar en su caso un subsidio de paro se van a beneficiar dentro de 40 50 o 70 años de una pensión me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa estas preguntas que nos emplazan ante una crisis general de la civilización que hemos ido urdiendo durante siglos voy a por el otro dato cuantas veces he tenido la oportunidad he recordado una obviedad si vivimos en un planeta con recursos limitados no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente uno de los datos centrales para comprender lo que ocurre remite a un concepto la huella ecológica que mide la superficie de la tierra que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que el planeta nos ofrece o lo que es lo mismo que estamos chupando riquezas que no van a estar al alcance de las generaciones venideras permitidme que subraye en este caso el vigor de la primera persona del plural que acabo de utilizar somos nosotros los habitantes de los países del norte opulento los responsables principales del crecimiento de la huella ecológica ante un escenario tan delicado como este siempre me considero en la obligación de rescatar dos opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro Cornelius Castoriadis el fallecido filósofo greco-francés Castoriadis afirmó que le producía mitad fascinación mitad indignación comprobar como las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas incorregibles en tanto y en cuanto y en cambio nuestros responsables políticos que en el mejor de los casos miran a dos años vista las próximas elecciones se nos presentan sorprendentemente como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes Castoriadis agregó segundo de sus observaciones que ante una tesitura tan delicada como esta deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba utilizando una expresión latina el pater familias diligens el padre de familia diligente el ejemplo que proponía era un poco truculento decía imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no lo que ese padre no podrá hacer es reaccionar diciendo bien si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad también es posible que no la tenga con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos mucho me temo que esto es lo que estamos haciendo con la catástrofe medioambiental que se avecina en semejante escenario que es lo que preconiza el movimiento por el decrecimiento lo que nos dice es que en el norte rico tenemos que reducir sensiblemente nuestros niveles de producción y de consumo de manera más singular tenemos que rebajar la actividad productiva de sectores económicos enteros como la industria del automóvil la de la aviación la de la construcción la industria militar o en fin la de la publicidad alguien replicará inmediatamente si actuamos de esta manera generaremos millones de desempleados en los estados miembros de la unión europea como haremos frente a este problema innegable utilizaremos dos grandes resortes en primer lugar propiciaremos el desarrollo el crecimiento si queremos decirlo así de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas con el respeto del medio natural y con la solidaridad con los desfavorecidos del planeta en segundo término en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo procederemos a repartir el trabajo el efecto en términos casi individuales será que trabajaremos muchas menos horas dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo me interesa muy mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota sin embargo en la reivindicación de la necesidad de reducir en el norte rico los niveles de producción y de consumo que reclama la introducción de formas de vida y de relación muy distintas de las hoy imperantes enuncio esas formas de vida y relación de la mano de media docena de principios uno la primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción del consumo y de la competitividad dos el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes tres el reparto del trabajo una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo cuatro el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento cinco la inexorable necesidad de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas administrativas y de transporte seis la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión séptimo y último en el terreno individual la sobriedad y la sencillez voluntarias cuarta de las observaciones que quiero haceros hace unos meses en mayo falleció en Madrid Ramón Fernández Durán una de las personas que a mi entender más ha iluminado nuestro conocimiento sobre el futuro que se nos echa encima lo hizo Paradojas de la Vida cinco días antes del 15 de mayo cuando muchas de las ideas que defendía empezaron a encontrar una manifestación en las calles y más allá de las calles y volveré ahora sobre esta idea en nuestras cabezas tengo interés en escarbar en lo que escribió en el último de sus libros un libro póstumo Ramón para llamar la atención sobre algunos debates relativos al futuro inmediato ¿Cuál es la primera observación que me interesa notar al respecto? Una de las reflexiones más comunes en los círculos en los que me muevo obedece al designio de responder a una pregunta ¿Por qué la gente no acaba de reaccionar ante un escenario tan tétrico como el que sin duda se avecina? Admitiré de buen grado que responder a esta pregunta no es sencillo en muchos casos esa gente por la que nos preguntamos realmente ignora lo que está sucediendo el hecho de que todo el mundo haya visto alguna vez un documental sobre el cambio climático no invita a concluir que se ha sentado una conciencia profunda en lo que se refiere a los problemas que están por detrás en otros casos la actitud de nuestros conciudadanos consiste simplemente en mirar hacia otro lado en decir ya tengo yo bastantes problemas como para andar preocupándome por las secuelas previsibles del agotamiento de los combustibles fósiles no faltan por proponer otra tercera hipótesis las gentes que se acogen a la conducta que asumieron algunos de los pasajeros del Titanic conscientes de que el barco se iba a pique decidieron seguir bebiendo champán y seguir bailando al son de un vals lo que me interesa subrayar en este terreno es una obviedad lo que buena parte de nuestros ciudadanos saben en relación con el futuro lo proporcionan los medios de incomunicación del sistema que padecemos es verdad que esos medios de incomunicación transmiten dos versiones distintas de los hechos la primera y la más común se asienta en la negación de que haya peligros graves en el futuro incipientemente está empezando a manifestarse sin embargo una segunda percepción que discurre no sin paradoja por el camino contrario obedece al propósito de subrayar que las cosas son muy difíciles de transmitir mensajes si así lo queremos catastrofistas y alarmistas con un propósito muy preciso el de imprimirle una nueva vuelta de tuerca a tramadas estrategias de dominación el de señalar que debemos renunciar a derechos y libertades si queremos preservar una parte de los relativos privilegios de los que disfrutamos en este magma la tarea de los movimientos sociales críticos es difícil ¿por qué? por un lado no pueden renunciar a denunciar los términos objetivos del colapso que se avecina pero por el otro no pueden hacerlo de tal manera que muevan el carro de esas políticas oficiales que a menudo beben de una perspectiva de darwinismo social militarizado formulo una segunda idea en este mismo terreno en los circuitos en los que yo me muevo creo que es fácil identificar dos visiones en lo que respecta a lo que hay que hacer a la hora de encarar los problemas centrales del futuro la primera de las visiones es estrictamente realista y dice de manera escueta lo único que podemos hacer es aguardar que llegue el momento del colapso porque será la única posibilidad de que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de lo que estamos haciendo acabo de calificar de estrictamente realista esta posición que sin embargo debo subrayar en paralelo plantea un horizonte extremadamente delicado el colapso por lógica se traducirá en una multiplicación espectacular de nuestros problemas y en una reducción consiguiente de nuestra capacidad para afrontarlos la segunda de las perspectivas que es la mía habla de la necesidad imperiosa de salir con urgencia del capitalismo admitiré de buen grado que es una perspectiva voluntarista ¿en qué sentido? en el de que el apoyo social que recibe es más bien liviano en cualquier caso ese proyecto encaminado a salir del capitalismo se materializa en una propuesta precisa la de ir generando espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes formulo una última idea que bebe del pensamiento de Ramón Fernández Durán y que asume la forma de una estricta paradoja en sus escritos de los últimos años Ramón subraya como muchos de los desheredados del planeta habitantes de los países del sur se encuentran paradójicamente en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina porque viven en comunidades humanas muy pequeñas han preservado una vida social muy activa han mantenido una relación equilibrada con el medio natural y en fin y por encima de todo son mucho más independientes que nosotros imaginad y no es mucho imaginar que ocurrirá en una sociedad como la nuestra si los suministros de petróleo dejan de llegar todo el esquema de organización de nuestra economía de nuestra sociedad se vendrá abajo algo que no sucederá en cambio en esas comunidades humanas que acabo de invocar me temo que el aprendizaje de la sabiduría popular encarnada en esas comunidades humanas es una de las tareas prioritarias que debemos asumir en los años venideros quinta y última de las ideas que quiero manejar he traído ese librito sobre el movimiento del 15 de mayo y creo que el movimiento en cuestión merece una reflexión desde el 15 de mayo he sostenido que en ese movimiento que surgía había dos almas distintas la primera de esas almas la configuran lo que voy a llamar los movimientos sociales alternativos para que me entendáis y en el caso de la ciudad en la que vivo en Madrid pero creo que el panorama no es muy diferente en otros tantos lugares los activistas de los centros sociales autogestionados de los centros sociales ocupados del pacifismo el feminismo y el ecologismo que no se han integrado en el sistema de las redes de solidaridad que tampoco lo han hecho o en fin el sindicalismo alternativo y resistente si tengo que describir de la mano de un adjetivo el significado de esta primera alma el que me viene a los labios es el adjetivo libertarios gentes que apuestan con claridad por la democracia de base por la asamblea y por la autogestión y gentes que se han pronunciado también por perfilar un movimiento sin líderes en la puerta del sol de madrid en las primeras jornadas de la acampada se decidió nombrar 18 portavoces algo que obedecía claramente al propósito de eludir los personalismos la irrupción de eventuales liderazgos la segunda de las almas la configuran lo que con mejor o peor criterio hemos dado en llamar jóvenes indignados debo confesaros que no me gusta mucho el término porque parece sugerir que esos jóvenes están simplemente indignados cuando todas las evidencias sugieren que plantean un proyecto de contestación sí pero también de propuesta con respecto a la lógica del sistema estoy hablando de muchos jóvenes que se movilizaron por primera vez en su vida el 15 de mayo pasado estoy hablando también de muchos jóvenes que no han tenido otro horizonte vital que el de una crisis permanente estoy hablando por decirlo también de muchos jóvenes que a menudo exhiben un proyecto de cariz meritocrático para entendernos que lo que nos vienen a decir es que el escenario es intragable en la medida en que después de estudiar dos carreras y hacer un máster en los Estados Unidos se ven condenados al paro o padecen trabajos infumables a mi entender la vivificación de estas dos almas ha sido razonablemente saludable a lo largo de los últimos meses en el sentido de que la una ha aprendido de la otra y creo que este es el principal de los activos del movimiento mi percepción en lo que respecta a lo que considero que ha ocurrido en la mayoría de los lugares es que mientras los activistas de los movimientos sociales alternativos han aprendido mucho de la actitud vital de los jóvenes indignados estos últimos han asumido buena parte de los conceptos que manejaban esos movimientos sociales de tal manera que han ido abandonando lo que en el pasado pudo ser una contestación de la epidermis de los problemas la corrupción la precariedad para adentrarse en una contestación franca de las raíces de esos problemas el movimiento naciente no nos engañemos arrastra sus problemas si tengo que resumirlos de manera rápida enunciaré tres el primero es el hecho palpable de que su penetración en el mundo del trabajo resulta ser muy limitada esto en realidad no es sino una consecuencia inevitable de su origen un movimiento fundamentalmente juvenil y formado ante todo por integrantes de las clases medias sabéis que dentro del movimiento se maneja una propuesta innovadora y arriesgada cual es la de convocar una huelga general sin los sindicatos mayoritarios pero tengo yo la impresión de que las discusiones correspondientes implican un cambio saludabilísimo con respecto al pasado la segunda de las carencias me obliga a llamaros la atención sobre algo pocas veces mencionado estamos ante un movimiento urbano su presencia en el medio rural resulta ser muy reducida algo que no deja de plantear quebras graves ¿por qué? porque buena parte de las propuestas que emanan del movimiento guardan una estrecha relación con una contestación de lo que suponen las ciudades y con una reivindicación de muchos de los términos de la vida rural la expansión del movimiento en el mundo rural es una tarea prioritaria menciono una tercera y última carencia que remite algo más de fondo discursivo yo tengo la impresión de que cuando uno analiza lo que los activistas hacen en las calles lo que discuten en las asambleas descubre que a menudo están obsesionados por el cortoplacismo derivado de las políticas gubernamentales si el gobierno español o la comunidad autónoma tal o cual decide aplicar determinada medida por lógica el movimiento responde alentando sobre la posibilidad de fórmulas alternativas si esto es saludable no lo es en cambio tanto que el movimiento haya olvidado problemas centrales como algunos de los que he invocado antes tal vez es excesivo decir que los ha olvidado prefiero acogerme a la fórmula de que no los tiene suficientemente presentes en que estoy pensando en la situación de marginación material y simbólica que padecen tantas mujeres nunca lo diremos de manera suficiente el 70% de los pobres del planeta son mujeres no estamos hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones estamos hablando de un 70% frente a un 30% segundo los derechos de las generaciones venideras a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable y con ellos por cierto los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta tierra tercero y último los derechos como no de los habitantes de los países del sur no vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar la relación de dependencia y de expolio de los recursos que sigue caracterizando infelizmente la política de nuestros gobiernos y de nuestros empresarios en relación con esos países a mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese se asentase como un movimiento que en todos los órdenes de la vida desde la asamblea y la autogestión plantase cara a la ignominia que estamos padeciendo y lo hiciera desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal antiproductivista y de la solidaridad internacionalista tengo la impresión de que por muy radical que pueda parecer este proyecto la deriva general de nuestras sociedades alimenta inexorablemente esa radicalidad lo digo de otra manera históricamente muchos de los movimientos de contestación han desaparecido o se han difuminado un tanto de resultas de la aceptación de una parte de sus demandas desde los estamentos oficiales creo que en este caso no corremos ningún riesgo de que tal cosa suceda nuestros gobernantes antes bien van a radicalizar muchas de las políticas que llevan aplicando de un tiempo esta parte algo que tiene al menos el efecto paradójico de mover en sentido positivo el carro de un movimiento como el del 15 de mayo a cabo mi impresión es que este movimiento del que hablo ha tenido un efecto principal sobre nosotras y sobre nosotros ese efecto no se vincula con el número de personas innegablemente importante que han acudido a acampadas o a manifestaciones el otro día un estudio concluía que nada menos que 8 millones y medio de ciudadanos españoles se habían sumado a alguna iniciativa del movimiento del 15 de mayo la cifra es respetabilísima creo yo que tiene mayor relieve otro hecho ha provocado un cambio en nuestras cabezas que hace que hayamos llegado al convencimiento de que podemos hacer cosas que hace unos meses eran literalmente impensables pongo un ejemplo de lo que quiero decir en el mes de junio cayó en mis manos un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de Madrid en Carabanchel o en Usera estaban reunidos los 80 integrantes de una comisión de la asamblea de ese barrio alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la policía eso significa siempre o casi siempre lo mismo un control de indocumentados de sin papeles los 80 integrantes de esa comisión de la asamblea de barrio decidieron descender al metro rodearon a los dos policías sin mediar palabra y estos últimos se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica cuando intentaron llevarse al indocumentado este último empezó a caminar más despacio y quedó subsumido en la oleada de los 80 integrantes de la asamblea de la comisión de barrio creo que salta a la vista lo que quiero decir semejante conducta hubiera sido literalmente impensable el día 14 de mayo hoy las gentes empiezan a despertar algo que subrayo que es singularmente importante ¿por qué? porque configura un legado interesante de cara al futuro el día 18 de mayo en la puerta del sol de Madrid encontré a un amigo argentino que llevaba en brazos a su hija Tania de cuatro años yo le pregunté a Tania que pensaba de lo que estaba viendo en la puerta del sol y lo cierto es que como cabía esperar Tania no me dijo nada su padre me contó sin embargo una historia sugerente me dijo cuando veníamos caminando hacia la puerta del sol Tania me preguntó por qué estaban montadas las tiendas de campaña y las carpas y el caso es que yo le respondí que la gente estaba cada vez más enfadada con todo lo que estaba sucediendo Tania deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña entre las carpas y al cabo se acercó a su padre y le dijo pues tú dices que están muy enfadados pero a mí me parece que están todos muy contentos yo creo que era una visión realmente lúcida que sólo puede llegar de los ojos de un niño de lo que estaba sucediendo en la puerta del sol de Madrid y de lo que afortunadamente y pese a todo sigue sucediendo en tantos otros lugares muchas gracias por haberme escuchado el problema principal salta a la vista es que empiezan a acumularse los datos para concluir que en la democracia liberal que tenemos fallan elementos sustanciales ¿por qué? porque buena parte de las decisiones importantes son asumidas por gigantescas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda algo que obliga a concluir que el ejercicio del voto de la elección de nuestros representantes tiene algo no digo que todo pero algo de ficción designamos representantes para luego descubrir que estas personas o bien no tienen capacidad alguna de decisión o bien aceptan inopinadamente las presiones que llegan de esos formidables grupos financiero-empresariales por cierto ya no invento nada tengo una colección de entrevistas con ministros del partido socialista de los últimos años que he preguntado sobre esto en modo alguno niegan que esas presiones existen y que producen los efectos deseados bueno tú sabes que desde el movimiento del 15 de mayo se ha emitido esa consigna que reza no nos representan creo que algunas personas se han sentido molestas con esa consigna porque han interpretado que estábamos asumiendo el papel de decidir por los demás yo tengo derecho a decidir quién me representa y si yo decido que no me representan sin más no me representan lo grave sería que yo dijese que esas personas no representan a nadie representan a quienes se consideran representados por esos diputados sabes también que en el movimiento naciente hay división de opiniones sobre esto estoy pensando ahora en lo que corresponde hacer en las elecciones del 20 de noviembre hay muchas personas que consideran que lo suyo es asumir una estrategia de abstención activa hay otras que defienden fórmulas de voto nulo o de voto en blanco hay quienes se pronuncian por respaldar a una opción política concreta y hay quienes se contentan por dejar ahí el panorama con reclamar que no se vote a los grandes partidos de ámbito estatal o autonómico me limitaré a reseñar que en un escenario de divergencia de opiniones tan agudo como este es difícil llegar a un acuerdo y yo preferiría que aparcásemos la discusión correspondiente lo digo de la mano de una formulación empírica en la asamblea de barrio en la que yo estoy en madrid hay gente que legítimamente reivindica una reforma de la ley electoral como sabes yo debo confesaros que la propuesta correspondiente no me atrae nada por una razón muy sencilla yo no voto y en esas condiciones lo de la ley electoral me entra por un oído pero me sale por el otro ahora bien si alguien me pregunta la ley electoral hoy vigente es injusta responderé rápidamente si estás dispuesto a apoyarnos en nuestra lucha por reformar la ley electoral responderé también si a cambio de que a cambio de que esas personas respalden otro tipo de proyectos que tenemos en la cabeza otro tipo de gentes por ejemplo ese proyecto de gestación de espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego distintas quien cree en la reforma de la ley electoral en modo alguno nos está diciendo que esté en contra de la generación de esos espacios de autonomía más allá de lo anterior debo subrayar que no sólo en el movimiento del 15M en general en los circuitos en los que yo me muevo hay en realidad tres visiones diferentes en lo que se refiere a qué debemos plantear como exigencia la palabra democracia la primera de esas visiones reivindica una democracia delegativa acepta las reglas del juego presentes en el buen entendido de que reivindica determinados cambios en esas reglas que vivifiquen un panorama que se ha ido pudriendo segunda de las posiciones la de quienes defienden fórmulas de democracia participativa aceptan lo anterior pero señalan que hay que arbitrar procedimientos que permitan garantizar que la ciudadanía dispone de mecanismos más eficientes por ejemplo referendos por ejemplo presupuestos participativos la tercera y última de las visiones reivindica el establecimiento de fórmulas de democracia directa no delegada algo que implica el despliegue de un proyecto de descentralización extrema y de descomplejización de nuestras sociedades creo yo que estas tres fórmulas son sin duda diferentes pero que tienen mucho recorrido común que realizar a cabo no es casualidad que el movimiento del 15 de mayo surgiese en esa fecha en el ecuador de una campaña electoral singularmente triste y sombría el 20 de noviembre sea cuales sean las opciones que planteemos creo que sería muy saludable que aprovechásemos ese día y la campaña electoral previa para transmitir otros mensajes diferentes de los que trasladan nuestros dos grandes partidos empeñados en escenificar una aparentemente aguda confrontación que por desgracia esconde en lo que respecta a muchas cuestiones importantísimas un acuerdo de fondo me parece que ese es nuestro deber cívico más allá de las eventuales divergencias que mantengamos legítimamente en lo que respecta a qué debe ser la democracia entre nosotros y les há Rustas Él o el 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 que escucha usted por el el Gracias.